Música Sociedad en el video, la madre viaja con su bebé en el cochecito. Concentrada en su móvil, no atiende los llantos de la criatura. No saca la mirada de su celular y sigue escribiendo un mensaje. Ante la mirada de otras personas, se escucha la voz de otra mujer aparentemente mayor de edad que la increpa. Atende a tu hijo, le dice. Miramas, desvalijaron tres departamentos en un edificio del centro. La joven madre pierde el control y se desata un fuerte intercambio de palabras. La escena fue grabada por otro pasajero. Al video, lo subió a las redes sociales. En poco tiempo, la historia se viralizó y desató todo tipo de comentarios a favor y en contra. Ocurrió en un tren de Buenos Aires. Video. Crisote. trisote. La llanta de los caras. En duda, la pequeñaтрisña. Chau. Occidente. Crisote. Lpiral. Increre. Crisote. El은изнес. El billion. Crisote. El crazy. Templar. Crisote. Himál. Ember.